¡Wow! ¡Se llevó los plátanos! ¡Hola mis amigos! Bienvenidos al episodio número 19 de Mario Kart Wii Grand Prix. Así es chicos, en el episodio pasado hicimos la Copa Caparazón que nos fue relativamente bien. Y en honor a esa victoria de la Copa Caparazón, hoy iremos con Koopa Troopa. Así es, vamos a ver qué tal nos va con este personaje que se considera dentro del catálogo de los bebés o de los personajes pequeños. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer la Copa de Flor que contiene Circuito de Mario, Centro Cocotero, Sima Donkey Kong y Mina de Wario. ¡Vamos allá! Primera pista, la carrera de Mario, la carrera de Peach, del Chom Chom, del Luigi, de Wario Waluigi y todos los mundos de Mario. Bueno, básicamente, en realidad este no es Circuito de Mario, debería ser Circuito de Peach, porque es el Castillo de Peach. Aquí se celebra todo en el Castillo de Peach, así como todas las celebraciones es en el Castillo de Peach. No sé, está raro esto la verdad. Vamos a ver qué tal nos podemos rifar en la sesión del día de hoy. Buenísima, de momento todo bien. No tuvimos problemas como para llegar al primer puesto. Y espero que se mantenga así, porque en el episodio pasado se volvieron tan locos todos. Y ahorita parece que están mostrando... Oye, parece que ya están mostrando señales de agresividad. Y eso me preocupa un poco, eh. Esto lo ha pasado en las primeras... En las primeras de estas clasificaciones, en los primeros CC. 50 y 100 CC, no eran tan agresivos. ¿Qué les pasó, oye? Juegos para divertirse. Para relax. Para ver las pistas del mundo de Mario de una forma más bonita, eh. Con llantas. Motor. Pero con agresividad no, oye. Mira, por lo menos tengo buena ventaja de distancia. Así que... Puedo relajarme. Puedo... Ay, estirarme un poquito. Ay, sí. De hecho estamos en un muy buen puesto, así que... Pues chicos, ¿qué me cuentan ustedes? ¿Cómo les trata la vida? Yo estoy grabando esto... Un día... 5 de marzo. Sí. No. 15 de marzo, perdón. Oh, no. Fuck. Bueno. Ya. Ok, el juego creo que quiere que no me distraiga, oye. Ta-ta-ta-tarara. Se está acercando peligrosamente el Toad. Así es, chicos. Estoy grabando esto de 15 de marzo. Y... Pues aprovechando para poder tener... Eh... Videos ahí guardaditos. Porque... Ya me dijeron que se aproximan tragedias. Segunda carrera centro cocotero. Y lo que decía... Es que... Pues eso. Se aproximan tragedias. Y... Pues no sé si voy a estar preparado, la verdad. Venga. 3, 2, 1. ¡Vámonos! ¿Qué? No, hombre. Se cebo mi cohete. ¿A ustedes no les pasa...? ¿A gente? ¿A ustedes han...? ¡Oh, por Dios! ¿Qué tan manco tengo que estar para poder tener el gran poder divino del hongo dorado? ¡La bestia! ¡La bestia! Nunca me había pasado eso. Ya. Pero es que usé el hongo dorado y no me sirvió de nada, oye. Chale, oye. Chale, oye. Esto... Esto da mala señal, oye. Esto da muy mala señal. Ah, no, güey. Ok. Interesting. ¿Qué pedro? Me están volviendo todos locos de un momento a otro. Y... ¡No! 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 ¿Cómo me salvé de eso? ¡Oh, Dios mío! ¡No, no quiero morir! ¡Sólo quiero vivir! ¡Uy, la bestia! ¡Ole! ¡Téngale eso! ¡Bombardeo en la plaza central! ¡Bombardeo en el centro cocotero! ¡En el centro de mis cocoteros! ¡Oh, por favor! ¡Toma! ¡Uy! Es que se aterrizo en esa onda. ¡Con permiso! Oye, ¿en serio qué pedo? ¿Y me cuesta? Me está costando alcanzarlo, ¿sí? ¿Ojo? ¡Ojo! ¡No! ¡Venga, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! Nos defendimos bien de esa. ¡Vientos, vientos, vientos! Y... Agarramos ítem, pirueta. ¡Vientos! Ok, ya me sé un detallito que no sabía, ¿eh? Que me pudo salvar de eso, aunque esté del todo enfrente. ¡No le di pa! ¡No, era por aquí! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Maldita sea Tooth! ¡No! ¡Pérense! ¡Pérense! ¡Se emocionaron! Dale, 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 rápido, 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 rápido. ¡Rápido, no! ¡No! ¡Me fui para el equivocado! ¡No te... ¡No te atrevas! ¡No te atrevas, bu! ¡No te atrevas, bu! ¡Venga, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Pero cómo me da capacidad! ¡Ya, hombre! ¡Tragedia tras tragedia, en serio! ¡Voy a llegar tercero por su culpa! ¡Venga, venga, venga, vamos! ¡Ah, rayos! ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡No! ¡Maldita sea no! ¡No, ya me cago! ¡Ya, chao! ¡Chao! De milagro voy a llegar tercero. ¡No! Cuarto lugar, en serio, la rep... Ni el juego de PlayStation me compré porque estaba caro, oye. Y además el centro cocotero, o sea, la tienda principal, el centro cocotero estaba cerrado y... No pude pasar por ahí. ¡Chin! ¡No hice nada y me gasté 100.000 pesos! ¡¿Cómo es eso posible?! ¡Tercera carrera, Sima Donkey Kong! Y más vale que se pongan el abrigo si no quieren tener los cocos helados, señores. ¡Ay, Dios mío! Necesito ir en primer lugar en los próximos... En esta carrera y en la que sigue. Porque ya cuarto es un puesto demasiado bajo, oye. Cuarto es un puesto demasiado bajo. Venga, tenemos caparazón. Buena defensa. Buena defensa. Ay, y tiré la defensa porque me la quería jugar. Venga, no tires un platano todavía. No, 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 no. Vientos. Muy vientos. Muy bien. Oh, la bestia. El caparazón ese que lanzaron se fue hasta la resuja y... Salió de la pista y nunca lo volvieron a ver, eh. Con cuidadito, vamos a esquiar. Con cuidadito, vamos a derrapar. Ya, me salió buena rima, eh. Cuatro platanitos, por supuesto que sí. No te... ¡Ah, Toad! Maldita sea, Toad. Eh, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Lo tengo en la mira. Lo tengo en la mira. Maldita sea, no lo tenía en la mira. Reboot, todavía no es tu momento de triunfar. Digo, no estamos en Luigi's Mansion. We are not in the mansion. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Venga! Pero, por favor, ¿me pueden dar méndigos ítems de defensa? De ataque, perdón, de ataque. Un caparazón rojo. Una bomba, incluso, aunque no sea tan 100% efectiva. Pero, por favor, we... ¡Ya! Y justo me estampo con el Shigar, bien. ¡Wow! ¡Se llevó los plátanos, wey! ¡Maldito donco! Vamos, 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 vamos. ¡Venga, otro plátano! ¿Por qué no, wey? Que lo único que recibe es el primer lugar, wey. Puro plátano y puro... Con suerte recibo caparazón. Gracias. No me lancen otro, por favor. ¡Claro! ¡Ya, wey! ¡Ya, wey! ¡Por favor! ¡Me lancen otro, wey! ¡Me lancen un rato! ¿Cuántos? ¿Un, dos, dos? ¡No, no, no, no! ¡Uy! Le ha de haber pagado un Shigar ahí. Tuve buena suerte, eh. Tuve muy buena suerte ahí. Bien, 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 bien. Ya me vino una ambulancia, wey. Se me está rompiendo el caparazón. ¿Por qué la siguiente carrera? Última carrera, mina de Wario, que no me interesa revisar. Es aquí en este momento cuando en mi cabeza suena... ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! Ustedes podrán decir, pero Tony, ese es el nivel del agua, no mames. Pero sí, yo sé, pero... No, espérate, eso no era el nivel del agua. De hecho, hola, este se cañó. Nivel del agua. Ok, es por eso que no deben ver el teléfono mientras van manejando, chicos. Ay, quiero recordar algo bonito en vez de pinche Gilberto con las minas. O sea, mínimo un buenito recuerdo quiero tener aquí. Ok, no hay pedo, solo me quitaron mis ítems, igual que a todos los demás. Y acabo de escuchar tremenda explosión allá, eh. Vamos bien, vamos bien. Primer lugar. Nada para que nada mal. Un plátano, por supuesto, porque no hay nada mejor que tener... ¡No, dejes de acelerar! No quiero que me falle la moto ahorita. Lo acabo de revisar con el mecánico y me dijo que todo estaba bien. Por favor, no me... No me digas que el mecánico me mintió, por favor. Que me da un infarto a media carrera. Ya, hombre, denme tres plátanos. Pero, por favor. Solo uno. Bueno, bueno, vamos a calmarnos un ratito. Quiero que me salga tres plátanos. Es lo mismo que un plátano esto. Nada más que lo puedo lanzar y... Medio persigue. Voy a terminar yendo al hospital, vas a ver. Voy a terminar yendo al hospital. ¿Por qué? Porque se me va a romper el caparazón. Sí, sí. Se me va a romper el caparazón de la crueldad que me van a hacer en tres. Bueno. Conté mucho después. Pero ya empezó la tragedia. Ya me entienden. Ya empezó la tragedia. Por favor. Bien, 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 bien. Bueno. Hay que admitir una cosa. Y es que estuvo menos intenso que la carrera pasada. Aunque... No llegué en cuarto a la carrera pasada. O sea, al video pasado, pues. Pero al menos esta tragedia ya acabó. Estos momentos cuando suena esa melodía Es cuando mi espíritu hace Ok, King Boo y Toh Yo siento que Toh fue el que más dio pelea King Boo pues estuvo por ahí, oye No estuvo tan competitivo Pero pues ahí estuvo Pero bueno Esta carrera le perteneció más a los pequeños Que a los grandes Porque digo, Toh también es pequeño Pero bueno, a celebrar todos Que el ganador Es nada más y nada menos Que el pobrecito de Koopa Troopa No se me ocurrió otra rima, perdón Ni rimó eso Ahí está, felicidades Una estrella Bueno, no está tan mal Felicidades, has desbloqueado la Copa Estrella En 150 CC Pues bueno chicos, yo creo que hasta aquí le voy a dejar El video del día de hoy, espero que les haya gustado Si han entretenido, si fue así de... Si fue así, denme con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les voy a dejar mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos, próximo episodio Copa Platano Ya se la saben Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!